Sabor en Tarifa Malicia y psicología Ha demostrado una habilidad Directa a su corazón Y a estudiar cartografía Y así con que esté su amor Y a estudiar cartografía Y así con que esté su amor Hay que estudiar y prepararse Hasta para enamorarse Hay que estudiar y prepararse Hasta para enamorarse Conoce carmen dolores De esta puerta intelectual Nunca necesidad de amores De la venta intelectual En la universidad No hay que estudiar sin lectura Porque no hace monumento Que estudiar arquitectura Porque no hace monumento Que estudiar arquitectura Hay que estudiar y prepararse Hasta para enamorarse Hay que estudiar y prepararse Hasta para enamorarse También conocí a Mariana Que estudiar en la universidad En la universidad Y en la universidad No sé la cartografía La arquitectura sería una buena construcción En tu camino tuve mirado, doctor en decisión Ahora me he llamado doctor amor Ahora me he llamado doctor amor Doctor, 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 ahora me he llamado doctor amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!